Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y esperamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hoy celebramos la memoria de San Luis de Francia y San José de Calazán, presbítero. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por los tres meses de partida del encuentro con el Padre de María Auxiliadora Petit. Por el eterno descanso del Padre José Gregorio Melo. Por la salud de Israel José, por la salud de Mary Zambrano, y en acción de gracias a Dios por la vida, un año más de vida de Descarolina Chaustre Camperos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para que reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios Nuestro, que has enriquecido a San José de Calazán con la caridad y la paciencia, para que pudiera entregarse sin descanso a la formación humana y cristiana de los niños, concédenos, te rogamos, imitar en su servicio a la verdad al que veneramos hoy como maestro de sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente, que nadie los engañe en ninguna forma. Dios los ha llamado para que, por medio del Evangelio que les hemos predicado, alcance la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado de viva voz o por carta. Que el mismo Señor, nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Palabra de Dios Alégrense de los cielos y la tierra Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. Alégrense de los cielos y la tierra Alégrense de los cielos y la tierra Retumba el mar y el mundo submarino Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo Alégrense de los cielos y la tierra Regocíjese todo ante el Señor Porque ya viene a gobernar el orbe Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones Alégrense de los cielos y la tierra Como el Padre me amó Yo sé amado Permanece de mi amor Permanece de mi amor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Que pagan el diezmo de la menta de la niña y el comino Pero descuidan lo más importante de la ley Que son la justicia, la misericordia y la fidelidad Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello Guía ciegos Que cuelan el mosquito Pero se tragan el camello Limpia primero por dentro el vaso Y así quedará también limpio por fuera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy que celebramos la memoria de San Luis de Francia Y a su vez también la memoria de San José de Calazán Presbítero La iglesia nos presenta unas lecturas Que nos llaman mucho la atención En la primera lectura El apóstol Pablo Nos relata de que No nos dejemos engañar No nos alarmemos Hay muchos que dicen que Ya es el fin del mundo Que ya es la venida del Señor Y Pablo nos resalta eso No nos dejemos engañar Por falsas revelaciones Por falsas palabras De varias personas o de muchas personas Que quieren apartarnos De lo que somos Hijos de Dios, hermanos en Cristo Que nos quiere apartar También de las tradiciones que hemos recibido Y es de allí de que Nosotros Como cristianos Uno de los fundamentos particulares Que tenemos en esa vocación cristiana Es La elección Nosotros somos elegidos Elegidos por Dios A través del bautismo Y esa elección Que Dios nos hace De hacernos hijos suyos También nos permite Llegar a otro fundamento Especial Que es la santificación Todos estamos Llamados a ser santos Por medio de esa elección De esa llamada Que hemos recibido Por parte de Dios Llamados a ser santos Y a su vez también Alcanzar La salvación Que es la que nos habla hoy El apóstol Pablo Alcanzar La gloria Que alcanzó Jesucristo Cuando subió a los cielos Y es por eso que Todos nosotros Cristianos Católicos Debemos siempre Dar testimonio De esa fe De esa fe Que hemos recibido Por medio De nuestros padres Por medio De nuestra familia Por medio De todos aquellos Que están a nuestro lado Y El evangelista Mateo Nos presenta también Los primeros Hay Hay de ustedes Escribas y fariseos Hipócritas Unas palabras fuertes Que Jesús Expresa Y que lo resalta aquí El evangelista Mateo Hipócritas ¿Por qué pagan El diezmo De la menta Del anís Y del comino Pero descuidan Lo más importante De la ley ¿Qué es lo más importante De la ley? Según el evangelista Mateo Que lo presenta Jesús La justicia La misericordia Y la fidelidad Olvidamos Lo más importante De la ley ¿Cuántas veces Nosotros Actuamos Injustamente? ¿Cuántas veces Nosotros No acudimos Con misericordia Aquel hermano Que lo necesita ¿Cuántas veces Somos infieles A Dios? Y es de allí De que Reflexionemos Olvidamos Lo más Importante De la ley Y Jesús Dice esta frase Que es fuerte Fariseos Y escribas Hipócritas Es decir Falsos Mentirosos Deshonestos Deshonestos Desleales Y Llama la atención De que Nosotros Por medio del bautismo Hemos recibido Muchas virtudes Pero debemos Colocarlas en práctica Y una de esas virtudes Que son agradables A Dios Y agradable A los hombres Es la sinceridad La honestidad La lealtad La nobleza Nobleza de corazón Nobleza de espíritu Y esas virtudes Debemos colocarlas En práctica Recordando Lo que nos dice Jesús No olvidar Lo más importante De la ley Y para no caer En la hipocresía Para no caer En la mentira Debemos ser sinceros Con Dios Tener un corazón Honesto Con Dios ¿Cómo está Nuestro corazón Hacia Dios? Para no caer En la hipocresía También debemos Tener un corazón Sincero Interiormente ¿Cómo está Nuestra sinceridad Para con nosotros mismos? Para no caer En la hipocresía También tenemos Que ser sinceros Con los demás Con el prójimo ¿Cómo está Mi sinceridad Mi honestidad Mi lealtad Mi nobleza Con los hermanos? Pidamos pues A nuestro Padre Que Él nos bendiga Que nos dé Un corazón puro Un corazón limpio Que no seamos Esos ciegos Que guían A otros ciegos Sino al contrario Y Jesús lo recalca En este trozo Del Evangelio De sólo cuatro versículos Ciegos Fariseos ciegos Que no seamos Esos ciegos Nosotros Que podamos ser luz Que podamos guiar Que podamos acompañar E iluminar El camino De los hermanos Siendo sinceros Siendo honestos Siendo leales Y siendo nobles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Presentamos a Dios Por intercesión De San José de Calazán Nuestras peticiones Pedimos a Dios Pedimos a Dios Nuestro Padre Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Mario Por todos los sacerdotes Para que cada día En nosotros crezca Las virtudes cristianas Y humanas Y podamos también Colocarlas en práctica Roguemos al Señor Pedimos por la salud De todas las personas Que están enfermas La salud de Israel José La salud de Mary Zambrano Roguemos al Señor Pedimos por el eterno descanso De todos nuestros familiares Amigos y conocidos difuntos De manera particular El eterno descanso De María Auxiliadora Petit Del Padre José Gregorio Melo Roguemos al Señor En acción de gracias A Dios por la vida Hoy Quien da gracias De Carolina Chaustres Campero Para que tu Señor Le bendiga Y la acompañe En su caminar Roguemos al Señor Pedimos por todos los médicos Por todos los enfermeros Que tienen esa gran responsabilidad De ayudar De acompañar De sanar Ciertamente con la ayuda de Dios En este tiempo de pandemia A todos aquellos que han sido contagiados Roguemos al Señor En este momento de silencio también Coloquemos nuestra intención Que está en lo profundo de nuestro corazón Roguemos al Señor Escucha Padre Santo Estas peticiones Que colocamos en tus manos Atiende y acoge Aquellas que han quedado En lo más profundo De nuestros corazones Y que solo tú conoces Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ante tu altar Voy como hermano El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Voy como hermano Voy como hermano El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado En cuerpo y sangre De nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado En cuerpo y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Voy como hermano El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Voy como hermano El pan y el vino Te presentamos Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Para la basta y gloria De su nombre Para nuestro bien De toda su santa iglesia Acepta Señor Los dones de tu pueblo Que te presenta En honor de tus santos Y concédenos que Mediante nuestra participación En este sagrado misterio Seamos siempre testimonio De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque nos concede La alegría De celebrar hoy La fiesta de San José De Calazán Fortaleciendo a tu iglesia Con el ejemplo De su vida Instruyéndola con su palabra Y protegiéndola Con su intercesión Por eso Con los ángeles Y los santos Te cantamos El himno de alabanza Diciendo Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre, de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Señor, diré que tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San José de Calazán, San Luis de Francia, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a tu Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, María Auxiliadora Petit, José Gregorio Melo, sacerdote, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino. Esperamos gozar todos los muertos de la plenitud eterna de tu pueblo. Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Gracias. 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 Te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas. Te pedimos en este día que nos concedas un corazón puro, un corazón limpio, un corazón sincero, honesto, leal, noble. A que cada día seamos mejores hijos, mejores personas, mejores cristianos. Que cada día podamos acompañar, guiar a nuestros hermanos. Ven a nuestra mente, ven a nuestro corazón, ven a todo nuestro ser. Acompáñanos cada día en nuestro caminar. Aleja de nosotros todas aquellas falsas revelaciones que no nos dejemos engañar. Aumenta cada día nuestra fe. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, Sálvame, sangre de Cristo, Embriágame, agua del costado de Cristo, Lávame, pasión de Cristo, Confórtame, oh buen Jesús, Óyeme, oh buen Jesús, Óyeme, y dentro de tus llagas, Escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, Defiéndeme, en la hora de mi muerte, Llámame, y mándame ir a ti. Para con tus santos te alabe, Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, que este sagrado banquete nos dé fuerza para que, Siguiendo el ejemplo de los santos, Llevemos en el corazón y manifestemos en la práctica, El amor a los demás, Y la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elevamos nuestra plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe, Recibida como don de tu espíritu, Acudimos ante ti, Oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos, Que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, Estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos, En nuestra debilidad y franquilidad humana. Pero a la vez, Sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia, Y protección auténtica, Llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, El cual nos transmite seguridad, Pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre, De salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos, Que siguen orando al Padre por nosotros, Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, Con los cuales nos sostienes, Para no ser vencidos por la tentación y la prueba. Y a la vez, Para abrazarnos amorosamente, Y entonces poder comprobar, Que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, Que nos muestra tu amantísimo corazón, Y te pedimos, Que él detenga todo aquello, Que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal, Con el cual diste tu vida, Por la salvación de toda la humanidad, Y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, Y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo, Para continuar hablando de ti, Con nuestras palabras, Acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, Comunidades, Parroquias e instituciones, Y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, Custodia a los más pobres, Excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, Quédate con nosotros en este anochecer, Que quiere llenarnos de oscuridad, Temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, Mediante la cual, Has conseguido convertirnos En hijos de tu Padre, Y con la permanente asistencia Del Espíritu Consolador, Haz que pronto seamos liberados de la pandemia, Que azota nuestra región, A nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros, Sabes que donde estemos, Y en las circunstancias que podamos vivir, Nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María, De la consolación, Tu madre, Para que nuestra senda, Tu luz ilumine, Y al andar, Nos aliente tu amor. Amén. Y a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Colocamos la salud de Mary Zambrano, La salud de Israel José, Y también la acción de gracias, De Carolina Chaustri, A ella le decimos, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con nuestro Espíritu, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y les acompaña siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, Pueden ir en paz. Le damos gracias a Dios, Aunque marche por la oscuridad, Nada he de temer, Porque tú conmigo vas, El Espíritu Santo,